Hola, estoy muy contento aquí con la única y repetible Ana Larreguera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también muy contento de verte. Platícame cómo fue esta colaboración con Kiehl's y tu fundación. Me invitaron a ser parte de este proyecto que han hecho cada año. Nos dieron la oportunidad de poder diseñar la etiqueta. Los diseños nos hicieron dos artistas de mi fundación. De hecho, si eres artista, si lo estás viendo... Atención artistas. Artistas nacionales de cualquier estado pueden mandar su solicitud y nosotros los tenemos como presidentes de la fundación. Está increíble, ¿no? Que se pueda sumar Kiehl's y tu fundación para generar un poco de conciencia, para generar recursos para los artistas que están empezando. Y está mi página de Veracruzana, que es veracruzana.org y la página de Instagram de Veracruzana también, que es veracruzana.io.bajoas. Veracruzana es crear conciencia de que la antigua, que es el lugar donde más apoyo hay que visitarlo. Es el lugar donde está la Casa de Hernán Cortés, donde el Cortés armaron sus naves, donde está la primera iglesia de América Continental. Es un lugar hermoso. Es tiempo de descubrir México. Es tiempo de apoyarnos los mexicanos los unos a los otros, de creer en este país que es grandioso. Cuando vayan a cualquiera de su tienda Kiehl's, no se pierdan estos dos productos que son edición especial estos dos meses y parte de la venta de ese producto que van a estar apoyando a mi fundación veracruzana. Así que no se los pierdan, además quedaron súper bonitos. En el empaque viene toda la historia y cuáles son los artistas que nos apoyaron también. Ana de Reguera, Kiehl's, belleza, moda con causa. Gabriely Barzábala, Fashion News.